El agente de la Guardia Civil perteneciente al equipo de delincuencia organizada y antidroga de Málaga ha acusado de participar en una supuesta trama relacionada con operaciones de narcotráfico y que se dio a la fuga en septiembre de 2015, antes de empezar el juicio, fue detenido a finales del pasado mes de agosto, según han informado fuentes del caso. El arresto de este procesado, uno de los principales de esta causa, que está pendiente de que se dicte sentencia, se produjo sobre el 20 del pasado mes en el aeropuerto de Madrid cuando procedía de México, según han precisado varias fuentes. La sección segunda de la Audiencia de Málaga dictó una orden de busca y captura para este agente, una vez que el acusado no se presentó a la primera sesión del juicio el 13 de septiembre del pasado año. La orden fue nacional e internacional ante la posibilidad de que pudiera haber abandonado el país.